¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos juntos y confiamos en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayonos, evangelias Y bautizando en el Espíritu Santo Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayonos, evangelias Y bautizando en el Espíritu Santo Muchas almas para Dios ¡Gloria a Dios! 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 Adiós Adiós